Miren la arriba, miren la arriba Lo tumbé Lo tumbé Me rompí el cubo Ya, me tomé Me tumbé Están dos tumbados ahí, están dos tumbados Suban Dos tumbados, revivieron a uno, revivieron a uno Contra complete Están flachados, estoy flachado, estoy flachado Ya, 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 me están snagkeando, me están snagkeando Ya, 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 ya El círculo, cabrero El círculo, cabrero No, ya, me estoy Estamos jodidos aquí ¿Dónde están los snipers? Está en el círculo No, venga, el círculo ¿Tú estás en el círculo, Juni? Sí Avancen, avancen, avancen Ya, 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 ya Tengo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no perdido? no, ganado no, no no, no, no no, no, no mira, Junior, este es mi traje, ¿no? no, 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 no buen juego ese, puñeta sabe que ese fue el que dejamos de los dos que eliminamos a la izquierda, ¿no? eso fue el que se tiró ese fue el que se tiró mira, 6 kills, 6, 5, 5 nos matamos tanto, nos matamos tanto mira el damage, mira el damage papi Oh, ¿qué hice? Vamos a ver, chico, muy huevo esta Eso, ¿no? Tú estabas tirándole a la cara